Uno de los eventos relevantes de las festividades de la parroquia 10 de agosto fue la vigésima cuarta edición de la Feria Ganadera y Agrícola, donde se dieron cita a ganaderos de las provincias de Morona, Santiago, Napo, del Cantón Palora y los Pinqueros de Pastaza. La feria se realiza anualmente para, entre otras cosas, exhibir la calidad ganadera de cada sector. Excelente, acabo de venir de la premiación del ganado. Se ven muy buenos animales, he visto animales muy buenos que tienen mucho futuro para explotaciones como las que tienen en esta zona, yo creo que tienen futuro con lo que hemos visto hoy en día en el juzgamiento. El juez Carlos Betancur manifestó que el trabajo que se realiza en el tema ganadero en Pastaza es de gran valía porque permite fortalecer la economía de quienes se dedican a esta actividad. Siempre en cualquiera de explotaciones y en cualquier parte del mundo lo que hay que mejorar es el tema de alimentación, de manejo de los ejemplares y en eso creo que hay mucho por hacer en esta zona, pero creo que con el apoyo del Estado y lo que están haciendo todos los entes gubernamentales por los ganaderos, creo que van a llegar a tener animales más eficientes y más productivos de lo que tienen actualmente. Además, la feria contó con la participación de decenas de stands en producción, agrícola, ganadera, artesanías, gastronomía y el comercio en general de distintos sectores de la provincia. Cada stand cuenta con personal capacitado para dar información, presentar sus productos, esto con la finalidad de darse a conocer e incrementar su producción y fortalecer su economía. Nosotros ofrecemos chocolates en bombones, en pasta amarga 100% puro, es 100% puro que batimos 12 horas para detener esto. Nosotros vendimos ahí en mercados de plátano, aquí en el centro agrícola, en Camal, vendimos los pedidos que nos hacen. El patronato provincial también presentó sus proyectos más destacados. Estamos con la exposición de nuestros proyectos aquí, trabajamos con años dorados, con los que son correspondientes a los adultos mayores, nosotros trabajamos con talleres, tenemos también el proyecto apoyo psicopedagógico, el cual trabajamos con niños, niñas, adolescentes, con ellos damos desalimentación, refuerzo pedagógico. Otro proyecto que nosotros estamos trabajando es el que es un centro integral terapéutico de quimioterapia que ustedes ya conocen. Estamos implementando 14 terapias, tenemos previsto hasta el 2016 de implementar estas 14 terapias. Ustedes verán, es necesario que la ciudadanía conozca todo lo que está haciendo el patronato provincial. Durante los tres días que se realizó la feria, ha tenido una gran acogida del público, puesto que esta feria se ha ido posicionando a nivel nacional. Sí, se ve que la gente está haciendo uso de los proyectos, de lo que le están dando las capacitaciones y catalogar que están haciendo muchas, utilizando mucho lo que es la materia prima, como la papachina, la naranquilla y lo que es el cacao de aquí, lo que es en el triunfo. Está viendo de una forma muy extensa que se está haciendo grandes proyectos con la gente de aquí, de la zona. Informo para Zonovisión, Pablo Alascano.